Antes de empezar este video te recuerdo que estamos sorteando 4 figuras de Dragon Ball Dragon Stars 2 en mi canal y 2 en el canal de Ansu361 Para participar tienes que dejar un comentario diciendo yo participo por la figura en el video Dragon Ball Super La Resurrección de Ser Capítulo 2 Y para participar en mi canal igualmente tienes que estar suscrito, dejar tu like y tu comentario diciendo participo por esta figura En el video Vegeta vs Brody Stop Motion Review Y listo, ya con eso están participando en ambos canales Y nada, mucha suerte a todos, empezamos con el video FUNCION SERÉGO GUETTA ¿Qué hay Hunters? Espero que estén muy bien Aquí Maverick con una nueva Unboxing Y en esta ocasión vamos a dar un pequeño vistazo a la figura de Kyabe Super Saiyajin de la línea Dragon Stars de Bandai Así es, esta es otra de las figuras que se han comprado específicamente para salir en el torneo de la fuerza de Dragon Ball Super La Resurrección de Ser Capítulo 2 Y como podrán ver pues ya no tiene la pieza buff porque Ansu ya y me mandó la figura de Kyabe completamente armada Solamente voy a reseñar a los personajes que salen en el torneo Así que vamos a darle un rápido vistazo al empaque Pues como ya es costumbre en la parte superior vemos el logo de Bandai También el logo de Dragon Ball Super Y abajo la ventana transparente en la que podemos ver a la figura de Kyabe con sus manos intercambiables Y abajo el nombre del personaje en inglés Dragon Stars Series Super Saiyan Kaba Porque creo que en japonés se pronuncia así su nombre Kaba, pero aquí nos pusieron Kyabe Y suena mejor Kyabe Por la parte de atrás vemos una serie de imágenes que conforman la serie 5 de Dragon Stars Además de que vemos las 6 imágenes de las figuras que conforman esta buff de K Les recuerdo que la figura de Jiren, Vegeta Blue, Goku, Super Saiyan God, Super Saiyan Kaioken y Gohan Son las que estamos sorteando en el canal de Ansu y en mi canal Para más información miren el capítulo de Dragon Ball Super La Resurrección DC que les voy a dejar justo aquí arriba Y de este lado de la caja vemos una gran imagen de Kyabe en Super Saiyan Jin Bueno, ya revisamos lo más importante del empaque Es hora de sacar la Kyabe de su caja Teniendo el blister fuera del empaque Podemos ver que está conformado por la figura de Kyabe Un par de manos intercambiables Y obviamente la pieza buff de K, que es el torso Que ya no está porque ya la tengo armada Y ya tenemos a Kyabe fuera de su empaque Y que les puedo decir chicos La verdad se nota que estamos ante uno de los primeros lanzamientos de Dragon Stars Porque la verdad pues en cuanto al detalle muscular No tiene mucho Pues también tenemos que tomar en cuenta que Kyabe es un Saiyan joven, delgado En cuestión de eso pues lo respeto perfectamente Pero aún así eso me hace Esos detalles de que no tenga tanto músculo Hace que le hayan puesto unas articulaciones tan simples Que tengo miedo que se rompan Pero eso ya lo veremos más adelante Fuera de eso pues el traje está muy bien diseñado Y también el cabello Así que comenzamos por la cabeza Y podemos ver como Kyabe tiene sus facciones muy bien representadas La boca, la nariz, sus ojos, las cejas Aquí el interlineado abajo de los ojos está bien hecho Aquí un leve detalle en la frente Muy bien Podemos ver que Kyabe está un poco cachitón Está un poco cabezón Creo que está bien No sé cómo irían si es que hicieran una versión de Ace Age Figures También el cabello pues tiene muy buenos detalles No está nada mal Igual un típico cabello al estilo de Gohan Pero pues está muy bien la verdad Las orejas Nada mal Aquí pues el torso Aquí podemos ver que el traje Saiyajin Pues que tiene del universo 6 Está bien detallado Vemos muy poco sus músculos aquí El pectoral y obviamente esculpidos Aquí su armadura Saiyajin Pues está muy bien Tiene unos simples detalles No está nada mal Las mangas que tiene aquí La parte de atrás El típico faldón que tiene Pues también está muy bien Está hecho en un plástico suave Los brazos como dije anteriormente Están muy delgados No tienen mucho detalle Tampoco las piernas Sí tiene un leve detalle de esculpido La ropa de Kyabe Y pues la bota Igual Tiene un leve detalle de esculpido Aquí Sus zapatos Y esta cinta amarilla Pues la verdad Un diseño bastante básico Por parte de Kyabe Las manos intercambiables Pues igual son pocas En cuanto a manos intercambiables Kyabe tiene un par de puños Y un par de manos semi cerradas Nada más Llegó el momento de ver Las articulaciones que posee Kyabe En cuanto a la cabeza Pues obviamente Está limitado Porque simplemente puede girar Entre 60 Se mueve hacia arriba Y hacia abajo Muy poco Y hacia los brazos No se mueve muy bien Ya que tiene un buen apoyo Con el cuello La verdad Tiene mucho mejor movimiento Que la figura de Hit En cuanto a los brazos Gía con todo y manga En 360 grados Sube el hombro Hasta este punto Porque la misma manga Se lo impide Tiene articulación de 360 En el bíceps Un simple punto De articulación en el codo Este es lo que siento Que está algo delicado Que se podría romper Con el tiempo Y tiene una articulación De bola En la muñeca Cuestión del torso Kyabe Gía en 360 Hacia arriba Y hacia abajo Pues la verdad Casi nada De hecho si lo flexionamos Un poco Este es lo máximo Que podemos lograr Y si lo flexionamos más Pues se va a zafar En cuestión de las piernas Kyabe Patea Hasta este punto Hacia atrás Hasta este punto Formamos casi Un muy buen speed Se abre de piernas Hasta este punto Tiene rotación En los muslos Tiene un simple punto De articulación En la rodilla Y articulación De bola En el pie Que puede subir Bajar Girar en 360 Y por lo menos Con el pie izquierdo Zafarse constantemente Y esas son las articulaciones Que tiene la figura De Kyabe La verdad Son muy sencillas Muy básicas Y si Ace Edge Figures Hiciera una figura De Kyabe Obviamente tendría Un esculpido Y articulación Mucho mejor Pero como Es la única figura De personaje Articulada Pues es lo que tenemos Y es lo que debemos usar A nuestro favor La figura de Kyabe Mide aproximadamente 14 centímetros De altura Y comparada Con otras figuras De la línea De Ace Edge Figures Podemos ver Como Gohan Y Goku Black Son más altos Que Kyabe Y también Piccolo Y Cell De Figures Standard Son mucho más altos Que Kyabe Haciendo que Pues esta figura Entre casi Muy bien Entre los Figures Sabemos que Kyabe Es un personaje Algo bajito Aunque esta figura Si que está Muy cabezona Y es el único detalle Fuera de eso Pues creo que Encaja bastante bien En conclusión Mis Hunters Les puedo decir Que la figura De Kyabe Es muy buena pieza Para coleccionar Sé que No tiene Las mejores Articulaciones Y el mejor detallado Pero Es lo único Que tenemos Del personaje Hasta el momento Y lo mismo Que pasó con Hit Si ustedes Quieren tenerlo En su colección Simplemente Por tener El personaje Pues adelante Yo creo que Hoy en día No está tan caro Voy a dejar Los links Para que puedan Comprarlo Si es que Lo encuentro Y pues nada Puedan conseguir Su figura De Kyabe Que la verdad Está bastante sencilla Pero la verdad Es divertida Satisface Al coleccionista Por lo menos Hasta que salga Una versión De Aceh Figwards Y pues Para formar A la pieza Buff De Kyabe Pues fue Indispensable Por lo menos Para nosotros En este proyecto De Dragon Ball Super La resurrección De Cey En fin Si llegaron A este punto De video Felicidades Porque son Hunters De corazón No olviden De dejar su like Y sus comentarios Que yo estaré Pendiente De ellos También pueden Seguirme A través De mis redes Sociales Facebook Twitter E Instagram Los links Estarán En la descripción Puedes suscribirte Al canal Haciendo click En el botón Que aparece Aquí Justo en pantalla O puedes ver Una de mis nuevas Animaciones Esto motion Igual puedes ver El episodio De Dragon Ball Super La resurrección De Cey Yo soy Maverick Este es Super Saiyan Kia B Y nos vemos En la próxima Bye Next Golden Freezer